Bueno, hoy vamos a revisionar otro título Dentro del mundo de los juegos de mesa relacionados con Capción de Llero del Fuego, conocido con la serie Juego de Tronos Hoy vamos a dedicar un poco de tiempo a un juego que ya tiene su añito Con la temática está un poco antiguada, entonces todos aquellos que sigan la serie se dan cuenta que hay más cosas de las que marca este juego, un juego de cartas, un juego de cartas de Juego de Tronos que publicó en España Edge y que es de Fantasy Flight Games un juego para dos jugadores, no lo pone por aquí, pero bueno, para dos jugadores y un juego que nos ha parecido bastante interesante, que hemos jugado varias veces y que son partidas cortas realmente Hemos puesto un poco los componentes del título, ¿vale? Tiene una cuna bastante bonita por dentro No, la de protagonistas tan cara que son los Star y los Lannits Por un lado, podemos ver que encontraremos estas monedas, ¿vale? que nos servirán para ir comprando y sacando cartas Estas fichas, que son fichas de poder, ¿vale? Que el primero que llegue a 15 de estas fichas será el ganador de la partida Hay que tener en cuenta que cada uno de los jugadores se quedará una de las casas Y estas fichas, pues, irán añadiendose a cada una de las casas, ¿vale? Entonces, cuando tengamos 15, pues, el ganador será el ganador de la partida, ¿vale? Cada jugador tendrá una baraja Lo elegido por Lannits y tendrá esta baraja de 50 cartas, ¿vale? Y los que elijan los Star, igual, ¿vale? Las 50 cartas de Star Además, hay unas cartas de trama, ¿vale? En principio, solamente se podrán utilizar 7 Dependiendo de cada casa, ¿vale? Pero hay una variante que utilizará otro tipo de trama Y que es muy interesante, ¿vale? ¿Qué tipo de cartas se utilizarán en este juego de trama, ¿vale? Por un lado, encontramos las cartas de trama Las cartas de trama es, en cada turno, las condiciones en que se desarrollará el enfrentamiento Entonces, al principio, como se decida quién es el jugador principal Bueno, ahora explicaremos mejor eso Vamos a explicar un poco lo que es la trama En la trama, lo que nos dice es El oro que ganaremos en este turno, ¿vale? La iniciativa que tendremos en este turno Y en caso de victoria en nuestro enfrentamiento Que daño, que... Se puede decir... Que daño... Que... Que... Como perjudicaremos a nuestro rival, ¿vale? Eh... ¿Quién empieza el juego? ¿Qué trama empieza el juego? La que tenga más iniciativas Esa primera empezará el juego, ¿vale? Con sus... Condiciones Y el otro jugador, cuando se acaben Toda la fase del turno Llevará a cabo su trama También con sus condiciones, ¿vale? Hay cinco tipos de cartas Tipos de cartas de personajes Todas las cartas tienen un valor, ¿vale? Una defensa Y... El tipo de retos que pueden llegar a desarrollar, ¿vale? Este tipo de retos Los retos de poder, ¿vale? Los retos de sigilo Que son estos verdes aquí con un ojo Y a ver si lo encuentro Y los retos de combate, ¿vale? Que son estos que tienen un... 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 Un hache, ¿vale? Pues cada uno tiene sus condiciones Y su poder diferente Y el oro es... Eh... Lo que cuesta llevarlo a cabo, ¿vale? También habrá cartas de sitios De... De lugares, ¿vale? Eh... Que también tienen un coste Todas las cartas... Tienen unas condiciones Entonces... Esas condiciones se llevan a cabo en cada trama Algunas son ilimitadas Otras son... Se desarrollan al momento Y después habrá que descartarlas Otras son para todas las partidas, ¿vale? Después una serie de accesorios, ¿vale? O compañeros Que acompañarán a nuestros personajes principales ¿Vale? En este caso el huargo leal Un huargo, el famoso lobo Que sale en Juego de Tronos, ¿vale? Que está muy guay, tiene un coste Tiene unas condiciones Después... Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Las cartas de evento, ¿vale? Las cartas que también da determinadas condiciones En los juegos que estamos desarrollando Y por último... Unas cartas neutras Que pueden salir en ambos bandos, ¿vale? Que no son de nuestro bando Pero que lo podemos utilizar en este caso Cuando... Cuando... Lleguemos a cabo el juego, ¿vale? Como hemos dicho Cada jugador... Eh... Tendrán sumar un número determinado de cartas Y sus tramas Una... Se repartirá... El poder entre los diferentes jugadores, ¿vale? ¿Vale? Y cada uno tendrá su escudo en su lado Además tendrán... Eh... Un... Aquí no lo hemos puesto Tendrán una base Donde estarán las cartas descartadas Las cartas de personajes muertos Y por otra parte Las cartas de descarte de... De las tramas, ¿vale? Eso es importante No lo tenemos aquí Pero lo sepáis, ¿vale? Entonces... Eh... Se repartirán cartas Creo que son siete Mira cuántas cartas se reparten Porque la verdad que no me acuerdo muy bien Si son siete cartas que se reparten Pues... Queda un mazo de tramas Y luego la verdad que inicial No la verdad que... Si es siete cartas De las siete cartas Primera, que es la mano inicial Podremos cambiar Las siete cartas por completo Si recibimos siete cartas cualquiera Si las siete cartas que recibimos Son estas mismas, ¿vale? Y no nos interesa Pues podremos descartar esta Y... Elegir otras siete Además de estas cartas Podremos poner boca abajo Determinadas cartas iniciales ¿Vale? Que nos podrán... Ayudar desde el principio del juego ¿Vale? Se volverán boca abajo En ambos jugadores Y en un momento dado Se desvelarán esas cartas Y esas cartas influirán En el desarrollo de los juegos Esas cartas solamente pueden ser De personajes Y de lugares ¿Vale? Siempre hay que tener en cuenta esto ¿Vale? Entonces... Eh... Se divide en siete fases De cada ronda, ¿vale? Primeramente Pondremos, como hemos dicho antes La trama que cada jugador Quiera llevar a cabo Se comparará con la del adversario Entonces el que tenga Mayor número de... De... De iniciativas Será el jugador que comience ¿Vale? Toda la trama ya apuesta Ese jugador Lo primero... Lo primero que hará Es robar Las monedas Que marque La carta de trama En este caso serían seis monedas Es muy importante Que las monedas se gasten Al final de... De nuestro turno Esas monedas pasan otra vez a la banca O sea que... Si no se gastan Pues... No siguen para nada, ¿vale? Es decir... Las monedas... El impuesto hará que volvamos estas monedas Entonces... Cada turno se nos dará Un serie... Una serie de... De monedas Será importante saber Qué tipo de monedas Y cuántas nos van a... Nos van a dar en cada momento, ¿vale? Entonces... En este momento jugaremos las cartas Que consideremos oportunas De cualquiera de nuestro... De nuestro mazo Pagando... Claro... La cantidad... Necesaria... Para que ello... Para que ello pueda... Hacerse, ¿vale? Entonces, de caso... Si por ejemplo utilizamos Las cartas de Meñique Las de Gran Estar Y las del Camino Real Y las de Wargo Bueno, necesitaremos 5, 6, 7, 8, 9... 10... 10 monedas Por ejemplo... El Meñique es una carta muy... Que favorece mucho Entonces... Pues vale el 5, ¿vale? Brand... No es una carta que se puede utilizar para el poder Pues vale menos Después de eso... Después de reclutar Las fuerzas que vamos a... A realizar... Entraremos en la fase de reto Retaremos a nuestro adversario Entonces... Eligiremos las cartas... Que van a llevar a cabo ese reto... Ya sea... Como hemos dicho... Un reto de poder... ¿Vale? Ya sea... Un reto... De... De sigilo... Como hemos dicho antes... O un reto de... De lucha... Por ejemplo... Por ejemplo... De poder... Pues... Escogeremos las cartas... De nuestro poder... Y la arrodillaremos... ¿Cómo se arrodillan las cartas? Las doblaremos para el lado... Estas son las cartas que utilizaremos... Para llevar a cabo el reto... Al que hemos retado a nuestro adversario... Nuestro adversario cogerá a sus defensores... Que pueden ser... Que tienen que ser el mismo número... Si no perderán el combate... Que es el número que nosotros tengamos... ¿Vale? Y... Y entonces... En ese momento se declarará un... Un ganador... Si el ganador es el atacante... Pues... Dependiendo del tipo de reto que hayamos hecho... Pues... Sufrirá un castigo... Si es... El de... El reto que nos trae aquí ahora mismo... Que es el de lucha... Pues entonces... Si ganamos... Nuestra trama nos dirá... Que una de los rivales... Debe morir... Y colocarse en... La posición de descarte... No... De muerte... Si es la de sigilo... Pues entonces... Lo que haremos es... Que nuestro adversario... Se quite tantas cartas... Como... Vuelve a marcar... La casilla esta... ¿Vale? Entonces... Tendré que descartar una carta... Y si es la de poder... Pues... Si vencemos... Nos llevaremos... Tantas cartas de poder... Como... Marques... Si se marca... Cinco... Pues... Nos llevaremos cinco... Nos llevaremos una carta de poder de nuestra adversaria... Y la meteremos en nuestra zona... ¿Vale? Además... Si nuestro rival... Eh... Solamente... Se defiende con uno... ¿Vale? O con ninguna carta de... De... Defensa... No... No intenta defenderse... Nos llevaremos un punto extra... ¿Vale? Después habrá una fase... Donde antes de levantar a los jugadores arrodillados... Deberíamos contar... Eh... El oro... ¿Vale? Que tenga las demás de nuestras fichas... De que tenga más oro... A la vez se llevará también... Otras fichas de poder... Después se levantarán... Y volveremos a descartar las cartas... Y... Buscaremos qué tipo de combate queremos realizar... Si combate... Si exigirlo... Si es poder... Así... Hasta que alguien llegue a 15 puntos... Cuando alguien llegue a 15 puntos... Será el ganador de la partida... Es importante las cartas... 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 Se pueden recuperar como se acaba en nuestra baraja... Las cartas de muerte no... Hay personajes únicos... Hay personajes que pueden tener duplicados... Todo eso viene muy bien explicado en las instrucciones... Y además hay que tener en cuenta... Que a pesar de que tenemos estas tramas... Que son las 7 de cada uno... Hay más tramas... Que se aplicarán... Cuando se hable de... La variante de... Las variantes de... De tramas, ¿vale? Que es una especie de juego más avanzado... Para los nuevos jugadores... Bueno, yo... A nosotros es un juego para dos jugadores... Siempre intentamos buscar juegos para este tipo de jugadores... Porque realmente... Muchas veces no tenemos con quién jugar... Porque normalmente tenemos nuestra pareja... Un amigo... Un familiar... Entonces nos ha interesado mejor buscar... Juegos para un... Para competir entre dos... Entre dos que nos da la posibilidad de competir... Entre más... En este caso... En este tipo de juego... Entra Juego de Tronos... Juego de Cartas... Y bueno... Como he dicho... Un juego antiguito... Es decir, tiene algunos años... Pero que realmente es muy interesante... Y que para todo aquello que le guste los juegos de cartas... Le guste Juego de Tronos... Y quieran buscar juegos para dos... Es una gran opción... Bueno chicos... Nos vemos en otro... Programa de Condelado... y... Pues... Vamos... Res star... Así... Tres chrome... Gracias por ver el video.